Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar Yo tuve un sueño que estaba en el mar ¡Eres un viandero! Pasan los días yo pensé caramba, con ese sueño voy a hacer una cumbia Con la alegría que tiene la mañana, de la princesa tendrá su ternura Y la cumbia será la reina, y la cumbia será el amor Y la cumbia será la reina, y la cumbia será el amor Voy a buscar mi abuso hecho perena, pa' que me enseñe cadencia de cumbia Nacho Paredes seguro me enseña, pa' que me salga cumbia Sara Mulla Llegué el banco con José Barro, hablaré de Remo y Tarulla Llegué el banco con José Barro, hablaré de Remo y Tarulla Que suene fuerte el llamador, que ya la cumbia va a empezar de amor Adolfo Pacheco, aquí está la cumbia, suenan los tambores, la maraca arrulla Esta es la cumbia que alegra, cumbia de río y de arena Esta es la cumbia que alegra, cumbia de río y de arena Música 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 Música